Bueno, amigos, voy a grabar una canción que habla del espacio de independencia mental, de la independencia que uno tiene en su mente del entorno. Es una canción muy sencilla. Dice más o menos así. Empezar a ceder, fuera del límite, concentrando tu fuerza en la circunferencia, área de coherencia donde cuadran lo que sale y que entra. Bahía de aguas quietas, en un día cualquiera, reparando tus velas, refugio que da la calma necesaria. Para no escuchar de más, para no sobrepensar, para no errar en el tiro al minuto final. No te puede importar, tanto que piensen de ti, que casi todas sus naves por afuerita pasen, tu salvadora bahía arrecife. Terminar y cerrar, la línea que va a permear. Y entra lo que te nutre, lo demás que rebote. Para no escuchar de más, para no sobrepensar, para no perder, para no errar en el tiro al minuto final. ¡Gracias!